Bomba Una mano en la cabeza Una mano en la cabeza Un movimiento sexy Un movimiento sexy Una mano en la cintura Una mano en la cintura Un movimiento sexy Un movimiento sexy Y ahora empieza a manejar Suavecito para abajo Para abajo Para abajo Suavecito para arriba Para arriba Suavecito para abajo Para abajo Para abajo Suavecito para arriba Para arriba Bomba Sensual Un movimiento sensual Un movimiento muy sexy Un movimiento muy sexy Y aquí se viene el africano con el baile Que es una Para bailar esto es una Para gozar esto es una Bomba Todas las mujeres nos bailan Bomba Todas las radios nos ponen Bomba Las discotecas nos ponen Bomba Toda la gente nos baila Bomba Y las mujeres nos bailan Así 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 todo el mundo Una mano en la cabeza Una mano en la cabeza Un movimiento sexy Un movimiento sexy Una mano en la cintura Una mano en la cintura Una mano en la cintura Un movimiento sexy Un movimiento sexy Un movimiento sexy Y ahora empieza a menear Suavecito para abajo Para abajo Para abajo Para abajo Para abajo Para abajo Sexy 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 Un movimiento muy sexy Sexy Y aquí se viene el africano con el baile Que es una Bomba Para bailar esto es una Bomba Para gozar esto es una Bomba Todas las mujeres nos bailan Bomba Todos los hombres nos bailan Bomba Todas las radios nos ponen Bomba Las discotecas nos ponen Bomba Toda la gente nos baila Bomba pero esto todo se acaba Agabamba Agaba Agabaca Agábalo Y agaba 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 Agábalo Agaba 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 Agava Agábalo Y agaba Agaba Aga Aga Agábalo Y ahora sí te traigo algo nuevo Felicidad, es una canción Felicidad, es una canción de corazón Guapa bonita, we make a party Guapa bonita, guapita querida Adiós tristeza y soledad Adiós tristeza, yo me voy a bailar Guapa bonita, we make a party Guapa bonita, ya ves, vamos a cantar Bule bu dance, bule bu chanté El tipi tipitero Quieres tú bailar, quieres tú cantar El tipi tipitero Quieres tú bailar, quieres tú cantar El tipi tipitero Que se bu这样e, es qe bu chanté El tipi tipitero Bueno tan rico, eländern El tipi tipitero Vamos a cantar, vamos a gozar El tipi tipitero Toda la noche a bailar El tipi tipitero Bueno, 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 mueve la cintura como yo lo quiero Mueve la cintura que esto es tan muy bueno El tipi 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 tipitero Yo voy siguiendo esta canción Esta canción que hace feliz el corazón Guapa, bonita, we make a party Guapa, bonita, guapita, querida I'm feeling joy with you tonight I'm feeling joy, amore mio, it's all my time Guapa, bonita, we make a party Guapa, bonita, ya ves, vamos a cantar Vulevo danse, vulevo chanté, el tipi tipitero Vulevo danse, vulevo chanté, el tipi tipitero Chere tu bailar, chere io cantar, el tipi tipitero Chere tu bailar, chere tu cantar, el tipi tipitero Chere tu danse, cherevo chanté, el tipi tipitero Vamos a cantar, vamos a gozar, el tipi tipitero Toda la noche a bailar, el tipi tipitero Adiós Adiós El tipi tipitero El tipi tipitero El tipi tipitero Adiós Tibtipitero Tibt� Tipi tipitero Tipi tipitero El tipi tipitero Pero que mueve la cintura mamita Si como yo quiero Pero que mueve la cintura mamita Bulebú danse, bulebú chanté, el tibitibitero Bulebú danse, bulebú chanté, el tibitibitero Quieres tú bailar, quieres tú cantar, el tibitibitero Quieres tú bailar, quieres tú cantar, el tibitibitero Que es que bú danse, que es que bú chanté, el tibitibitero Que es que bú danse, que es que bú chanté, el tibitibitero Vamos a cantar, vamos a gozar, el tibitibitero Toda la noche a bailar Es que pide pidero Es que pide pidero Pero hay gente que está muy bueno Es que pide pidero Si tú eres futuro como yo lo quiero Es que pide pidero Toda la noche a bailar Es que pide pidero A bailar A bailar A bailar A bailar A bailar A bailar